y como pueden ver no se escucha motor, no escucha para nada motor porque tenemos un vehículo eléctrico mi comunidad de Fat Racers como estamos yo soy Franz y el día de hoy me encuentro al interior de Nissan X-Trail y Power me invitaron a Nissan Constituyentes aquí en Querétaro, vean un poquito por aquí, comencemos en las últimas tres semanas me preguntaron por redes sociales sobre Nissan X-Trail y Power y hoy se las he conseguido, me he enfocado en la versión de entrada para presupuestos justos pero suficientes para productos de esta categoría, Nissan X-Trail y Power Exclusive arranca en $854,900 pesos a la hora de publicación del video pero si eres un amante de la firma japonesa y quieres todo el confort, por $89,000 pesos extra tendrás la versión Platinum y ahora sabiendo esto, iniciemos por el motor, que será lo más importante de esta SUV compacta el cual pone en movimiento nuestro vehículo exclusivamente con el motor eléctrico pero utilizará un motor a combustión también, únicamente para recargar el motor eléctrico a grandes rasgos es lo que deben saber en total tendremos un motor a combustión 3 cilindros turbo 1.5 litros de 142 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque y la motorización eléctrica de 188 caballos y 243 libras-pie de torque al venderse como vehículo eléctrico en lugar de híbrido, jamás tendrás que pagar verificación a diferencia de un híbrido, que sueles tener de 7 a 8 años únicamente, según el estado el diseño ya lo conocemos, un diseño moderno, robusto, cuadrado y aventurero pero nos quedaron a deber una versión con tracción en las 4 llantas AWD para México para disfrutar más de esta tendencia nueva en el diseño Nissan X-Trail e-Power tiene iluminación LED al exterior, delantera, trasera y en neblineros luces direccionales en espejos laterales, molduras en plata, cromo y en negro brillante unos rines coquetos bitono de 18 pulgadas, ríel hacia el techo porta equipaje y en esta versión la apertura de cajuela será manual Las dimensiones de nuestra X-Trail serán de 4.64 metros de largo, 1.84 metros de ancho y 1.69 metros de altura, con una capacidad de cajuela de 585 litros que entra a competir contra SUVs compactas híbridas principalmente como Toyota RAV4 Hybrid, Haval H6 Hybrid, Honda CR-V Hybrid y Hyundai Tucson Hybrid Al interior encontramos uno de los interiores más propositivos del segmento actualmente en la categoría Si bien al exterior puedo entender que tengas otras opciones en mente cuando te subes a la parte delantera te vas a enamorar ya que es el tablero más hermoso a mi gusto y la consola central espectacular acabados acolchados, plásticos suaves, terminados tipo madera y elementos cepillados volante y vestiduras en piel, closer semidigital de 7 pulgadas, infoentretenimiento de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay joystick espectacular al tacto para controlar las velocidades freno electrónico con auto hold, descansabrazos con apertura doble molduras imitación aluminio satinado y cada detalle muy bien cuidado realmente así como el detalle de doble fondo en consola central que te permite guardar mucho más cosas Adicional a esto, descansabrazos con portavasos en la parte trasera, aire acondicionado automático de doble zona, cargador inalámbrico, encendido por botón con SmartK y en seguridad no se queda corta siendo la versión de entrada tendremos mucha tecnología con 6 bolsas de aire, anclajes ISOFIX, control de estabilidad de tracción, cámara de reversa 360 grados con monitor inteligente de visión periférica y detector de objetos en movimiento 4 sensores de estacionamiento, monitoreo de presión de llantas con detector separado por llanta alerta de abandono de carril e intervención inteligente de cambio de carril alerta de tráfico cruzado, alerta de punto ciego, alerta inteligente de colisión frontal frenado inteligente de emergencia y control velocidad crucero adaptativo realmente son pequeñeces las que podrían faltarte pero si buscas un mejor infoentretenimiento y mejor sistema de audio rindes más grandes, quemacocos y un par de cosas extras en asistencias hadas y te encanta la firma japonesa, podrías optar por la versión Platinum que llenará todas tus expectativas con su respectivo aumento de precio eso sí, vamos a pasar a encender nuestra Nissan X-Trail y Power llavecita, por el que debe ver el diseño de las llaves actuales de Nissan encendido por aquí y como pueden ver no se escucha motor no escucha para nada motor porque tenemos un vehículo eléctrico esta es mi posición de manejo mis hermanos vale, mido un 80 vamos a pasarnos en tiempo real a la parte de atrás y como pueden ver el espacio es enorme tenemos muchísimo espacio aquí nuestros revisteros salidas en la parte trasera de aire acondicionado puertos USB nuestros porta iPad o tabletas o revistas, lo que quieran y así se ve la parte de adelante desde acá atrás tenemos aquí nuestro descansa brazos vale, con portavasos todo forrado en piel y bueno amigos, que les parece este producto me encanta el espacio me encantan todos los sacados que tenemos en todo el habitáculo la tecnología, el paquete en seguridad impresionante bien, prácticamente casi todo bien me gusta el torque que tenemos a diferencia de la X-Trail normal del 2.5 la normal que si bien es suficiente para muchas personas en esta vas a sentir una diferencia realmente por el torque que si es mucha de la diferencia me encanta, me encanta me gusta lo que está haciendo Nissan con la tecnología de e-Power que para mí yo no lo ha sido considerado como híbrido aunque obviamente muchos como que puristas en Nissan dicen no, esto es eléctrico pero para mí es como un modo híbrido raro porque en el día si necesitamos gasolina pero el motor que usamos es completamente eléctrico no está medio chistoso nos den los comentarios ustedes que se comprarían por un rango de precios similar a este y por qué yo fui Franz para hacerla excelente bye bye